Estamos en consignación obligatoria, pero bueno, en el día de hoy hubo un corte de luz, creíamos que no teníamos más energía. Bueno, se ha restituido gracias a los compañeros de EPEC que han hecho el esfuerzo y nos han dado la posibilidad de tener las herramientas para trabajar. No es un corte, digamos, del servicio. O sea, ¿es directamente acá por falta de pago, puede ser? Por falta de pago, nosotros le venimos denunciando desde todo el año pasado y lo que va este año que la empresa no paga los servicios. O sea, que en algún momento lo que es teléfono, internet y luz va a dejar de funcionar para cortar. Así que, bueno, no es bueno que la empresa esté haciendo... Se olvida de las herramientas de trabajo que tendríamos que tener todos acá para salir a trabajar. ¿Quién es ese se olvida? Mira, acá hay dos cuestiones. Hay un fidel comiso que también integra, creado por la misma empresa, por la misma ESA, por la cual la empresa desvía fondos o maneja fondos para que no entren en la ESA. O sea, que estamos hablando de cuestiones fraudulentas. Jaime, ¿qué tiene que ver todavía en esto? Nosotros, en los papeles, si bien no podemos denunciar, pero tiene que ver en todo, porque viene desde lo que es el EB2 a la mañana de Córdoba, viene vinculado en cada uno de los pequeños papelitos o escucha o dimes y dices que encontramos. Pero, digamos, el último dueño legal en los papeles era él. Figuraba así, eso te lo puedo asegurar después que veamos bien la documentación, pero todos los vinculados, los medios de la provincia de Córdoba, lo que tiene que ver con él es hoy la mañana de Córdoba, está Jaime. Bien, ¿cuántos compañeros son en este momento los que están...? Bueno, es una temblaría, ¿no? Son 61 familias, 61 compañeros, que obviamente estamos viendo que podemos parar la fuente y elabora el todo. ¿Está saliendo el diario? Está saliendo por el esfuerzo de todos los trabajadores, porque no están cobrando el sueldo. Así que, bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo posible. ¿Desde cuándo o qué sueldo se le está deudando? Se debe el mes de febrero, han depositado una parte, y se debe un acuerdo paritario que fue del año pasado, del 2015, que es de 4.200 pesos para todos los trabajadores. ¿Ha llegado algún telegrama de despido en los últimos días? La semana pasada llegaron entre 10 y 12, después vimos que eran 15, y la empresa ratificó 20 despidos, por lo cual el ministerio dictó la conciliación obligatoria. ¿Se ven las caras con los supuestos dueños encargados? Mirá, últimamente no. No están asistiendo, va un representante legal, el abogado de la empresa. Y esto obviamente oscurece más la situación. Y oscurece, molesta de sobrada manera, porque aparte los asesores letrados que traen la empresa, cualquier palabra que nos está diciendo es chicana pura. Por ahora con la luz, volvió la luz. Exactamente, sí, esperemos que sigamos así.